Este jueves el abogado y notario público Roberto Funes, integrante del grupo Acción Penal, presentó un escrito ante los juzgados capitalinos de interposición de incidente de nulidad en el caso de la brasileña Raineya Lima. Hemos presentado un escrito en los juzgados de Managua dirigido a la sala penal 1 del Tribunal de Apelaciones Circuncricción Managua, solicitando la nulidad del proceso en el caso de la joven brasileña Raineya Lima de Acosta. ¿Por qué razón? Porque durante el proceso se pudo constatar diferentes anomalías que acarrean la nulidad del proceso. Primero, tomar en cuenta que la víctima, la madre de Raineya, doña María José de Acosta, nunca fue informada, nunca fue notificada ni de las incidencias que se dieron en cada una de las etapas del proceso, ni de ningún tipo de notificación. Esto evidentemente acarrea una nulidad absoluta del proceso, así lo establece nuestra norma procesal. De igual forma, al señor Pierson Adán Gutiérrez Solís le fue otorgado el auto de amnistía, lo cual es una gran anomalía, puesto que este señor nunca ha figurado, no es ningún preso político, no está en ninguna lista de esa naturaleza ni en la del gobierno, cuando sabemos hubo un listado de presos políticos, ni de la Alianza Cívica, ni mucho menos de la Cruz Roja Internacional. Es decir, no había motivo por el cual otorgarle el auto de amnistía, sin embargo, la Sala Penal 1 lo hizo y ordenó al sistema penitenciario otorgarle la inmediata libertad. Los miembros de Acción Penal también asistieron a la Fiscalía para solicitar copia del expediente del caso de la brasileña, sin embargo, no les recibieron el escrito. Acá en Fiscalía acabo de presentarme ante la recepcionista que corresponde a la circunscripción de Managua, sin embargo, ella me ha manifestado que no está facultado, no tiene la competencia para recibir el escrito. Sin embargo, se están presentando otros escritos. No veo razón por qué no recibir el escrito que estamos solicitando copia de cada una de las diligencias del expediente que lleva la Fiscalía. Es un derecho que tiene la víctima de tener acceso a esa información, el acceso a la justicia. Es un derecho constitucional, procesal e incluso reconocido en los temas de derechos humanos en temas internacionales. Para Noticias 12, Castalia Zapata.